Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas por tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande a mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos amores estamos juntos los dos Porque tomándote la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mí floreció, y ahora me hace tan feliz Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos amamos y estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos amamos y estamos juntos los dos